Somos Embera Cateo, entonces Embera Cateo tiene su diferente tradición, su vestidura, también su comida tradicional, la ropa y también el tejido diferente que otras indígenas. En Embera Cateo utilizan mace o camas, pero se ven así pequeñitos o grandes, esos son los símbolos que ellos más manejan de los ancestros. Y de ahí ya manejamos en collares, manillas, embalacas, pulseras, aretes, en mismo simbología. En el vestido utilizamos los símbolos de la montaña que nos representa la madre tierra, eso que utilizamos en nuestro vestido. Embera Cateo es que cuida a la madre tierra en la montaña, entonces le gusta vivir en el campo, en la montaña, para cuidar los árboles, porque en el monte hay muchas plantas medicinales, entonces en Embera Cateo le gusta cuidar la naturaleza, la siente como madre de todo. Queremos que nos lleve cualquier cosa de recuerdos, de que mire, de cada etnia, de cada población que viene allá en la feria, de todos los indígenas, que sea procediente también, que tiene su simbología y también su trabajo bien hecho, también que lleven todos los productos. ¡Nos esperamos en el esporte sano!